¿Qué es el lanzamiento de Agroactiva? Lanzamiento de Agroactiva, bueno, los fabricantes presentes, Nacho Tanzi, Vicepresidente de Casma, bienvenidos a lo acá. Bueno, Gastón, sí, así es, muchas gracias. La verdad que muy contentos, porque bueno, después de dos años sin muestra, podemos volver a una muestra tan importante como esta, demostrar todo lo que hemos hecho, todas las inversiones, todos los diseños, toda la innovación que hubo puertas adentro durante estos dos años, y que bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de ponerla al público y a disposición de los productores. Se siguió vendiendo, se vendió mucho, pero el cara a cara se extraña, ¿no? Exactamente, bueno, la verdad que venimos en una época de bonanza, las fábricas están trabajando todas al 100% de la capacidad instalada, pero bueno, nos faltaba eso, nos faltaba, o sea, lo hemos intentado con muestras virtuales, pero bueno, no es lo mismo. Nosotros, la gente del campo, los productores, los industriales, nos gusta compartir momentos, pararnos a la par de una máquina, estrechar la mano, y bueno, eso la verdad que es muy emotivo y es un punto de encuentro que ahí, como te digo, se encuentran desde el productor hasta el industrial, y así que nada, muy contento por eso.